Música También se inauguró este día sábado el semáforo inteligente que está ubicado en la calle Colón I-12 de Mayo. Un semáforo que empezó a funcionar, que ahí en el ratito que estuvimos nos dimos cuenta que la gente que venía por la ruta no está acostumbrada a que ese semáforo funcione. Ese semáforo está en funcionamiento, vuelvo a reiterar, desde el sábado al mediodía. Es un semáforo inteligente. Por la calle 12 de Mayo hay una franja amarilla que el vehículo tiene que pasar esa línea amarilla para que el semáforo pueda cambiar de luz y le dé paso a quien está de ese lado. Vamos a compartir las imágenes y las palabras del señor Oscar Rodríguez, concejal, que también estuvo presente en el lugar. Música Oscar Rodríguez, nos encontramos aquí en la habilitación del nuevo semáforo inteligente, aquí en lo que es la avenida Colón y 12 de Mayo. Siempre en todos actos políticos y sin banderías políticas. ¿Es así, Oscar? Sí, seguro. Yo creo que la gente nos ha elegido para estar en todas las inauguraciones en bien de la comunidad y en bien de Punta Alta. Yo siempre digo que uno asume como concejal por un partido político, pero bueno, una vez que asumió es el concejal del pueblo, no es el concejal con su bandería política. Que siempre uno tiene su carrozoncito, seguramente, pero bueno, tenemos que estar al pie del cañón de toda la inauguración y bienestar de la ciudadanía. ¿Y qué te parecen las inauguraciones del día de hoy del Jardín de Infantes, la entrega de computadoras y esto, que realmente es muy importante también? Sí, seguro. Esta, por ejemplo, en el caso del Jardín de Infantes, era un anhelo de mucha gente, de mucha comunidad, de la parte de Ciudad Atlántica, Villamora, Barrio Laura, que la verdad que es algo grandioso, y la gestión que se hizo, y yo siempre acompañando, porque sé muy bien que esto también viene de parte del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, que son de mi color político. Entonces, ¿cómo no voy a acompañar y voy a alegarme de ver todas las obras inauguradas? En el caso de la salud, bienvenido sea, porque realmente es necesario tener la intercomunicación y el trabajo en red con todo el hospital y los centros de atención primaria. Y bueno, esto es, la verdad, es algo grandioso que se viene pidiendo hace muchos años, porque en su momento estuvo funcionando, después dejó de funcionar, porque no nos daban resultados, y hoy por hoy, bueno, gracias a Dios, se ha inaugurado, y bueno, va a ser un buen flujo de tránsito y un ordenamiento del mismo, ¿no? Lo de la inauguración del Jardín de Infantes y la entrega de computadoras, como vos decís, se trabaja conjuntamente en Nación, no tiene nada que ver de qué partido político sea, si se trabaja en conjunto. Seguro, seguro. Yo todo esto es por gestión del Intendente, ¿no? Bueno, en su momento estaría el Intendente de Estar, bueno, hoy está Oscar Hormann, que hace un año y pico que está en su gestión, y bueno, realmente, por comentarios, y bueno, realmente con el Ministro Brayden de la Producción, hemos tenido charlas, y bueno, siempre me ha dicho que Oscar está dos veces por semana, barra tres, en La Plata, gestionando, golpeando puertas, y bueno, esto es bienvenido sea, y bueno, uno como no lo va a acompañar y se va a alegrar, ya te digo, porque el gobernador está también atrás de todo esto, ¿no? Que es el próximo presidente de los argentinos, Daniel Scioli.